Estoy aquí a celebrar los muertos años que yo he vivido Y el Dios del cielo ha colmado con su bien Mi camino ha florecido y veo el sol cuando amanece Si cae la lluvia sobre mi gente le da más fuerzas para continuar de frente Y yo quiero gritar, Venezuela, la esperanza no acabará, Dios nunca fallará Si el tiempo se puso al revés, yo voy de cara le pondré Y truco porque luego es tarde, Dios siempre sabe lo que hace Yo sé que lo mejor me interesa, sigo para adelante y para atrás Mi camino es sobre la tormenta, sonrío porque estoy de fiesta Cuando se están de fiesta Él completicó